un tronco hasta arriba bolso es de huevo no como tú se te fueron a sacar el carro Hace el culo más para acá hija, ya se está yendo güey ¿Qué le hizo? Hace el culo más para acá Hace el culo más para acá Hace el culo más para acá